Bienvenidos y estos letreros ya saben a dónde vamos, este va a ser el gran escenario donde vamos a estar esta noche un sueño más cumplido gracias a los viejones de Grupo Firme, el Algan Stadium y aquí vamos llegando a Las Vegas Pleas, aquí van a ver una de las víctimas de Belinda que lo pueden notar esta va a ser una gran noche y se las quiero compartir, espero les guste este video y con esta hermosa vista comenzamos este gran video, vamos rumbo, sound check vamos a ver, vamos a ver aquí andamos plebes, vean nomás la inmensidad de esta madre dos, tres bocinitas de 8 pulgadas y un amplificador de 1000 watts, creo que si la puede armar aquí andamos haciendo sound check, porque vamos a echar unas roditas aquí con los viejones de Grupo Firme y Ronald anda bien, bien verde, mira ¿cómo andas Geron bien verde? no quería pero pues soy el obispón verde estamos haciendo sound check, está haciendo sound check, los viejones de Grupo Firme está enorme el estadio, está enorme, enorme enorme y ahí está Barajón, está Jacky, ahí están cuadrando unas cositas, no sé que están cuadrando, yo creo que están cuadrando la fiesta están cuadrando donde va a ser el after party y está bien, se ven donde vamos a arrancar, ahí viene ya la plebada ya se pusieron de acuerdo, quién va a llevar el alcohol, quién va a llevar los refrescos y quién va a llevar los tacos el viejo se ve cansado ya se ve cansado se ve cansado y el Mejía también se ve cansado cuando se muera va a descansar toda la vida es que darle, no hay más vamos a hacer un colis aquí wey vamos a agarrar la pila aquí en mi compa Fístula que va a matar cársela la de mal escaseada viejo la trae pintadita oiga usted aquí ve todo para allá como debe ser casi no tengo vida de aquí ve para todo aquí trae para poner los cuartitos el viejo aquí trae los cuartitos ahí anda el viejo la plebada por eso se acuerda todavía nunca hemos tocado una tonelada tan grande si la hacemos, la hacemos si no, sacarle un compa Fístula es agua plebada, no crean que es alcohol es agua, es agua luego dicen que uno es borracho tal vez iba pero pero cuando se requiere cuando se requiere échensela del flaco para 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 hacer una repasada y para 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 y acabas de mis ganas ¡Suscríbete! 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 ¡Es la vega! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Aquí andamos con los viejones de Grupo Firme Los invitaron y Vean nomás Va por nada Son lo que son Esta es la bailarina Y vean Traen un montón de utilería Aprovechando que es 15 de septiembre La bandera Sombrerito Más sombreros, caballitos Un desmarre, un nuevo rechazo Una piñata Y por si no sabían Mi mamá hace piñatas El chema era el director general De telecomunicaciones Anda guardado el viejo Ya tengo camerino Con todo como lo que te pedí Todo me enjurge Me sigue sorprendiendo Tremenda ingeniería Que tienen mis amigos Mis carnales los gringos Otro nivel Son otro nivel los gringos Para construir Son otro nivel ¿Mélson o no? Sí, sí, sí Mira Aquí tenemos una Una lámpara estilo inglesa Pero emulando a México Me ando calando ya que ya que Música 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 el día de hoy de morir pues me veo hoy el día de vestido allá ando haciendo sunshine mi compo en flaco era, mi compo en flaco o no más que buena rola que buena rola ya se voy acá voy, era una de las rolas más famosas de mi compa flaco Para toda la raza que le encanta la pisteadera Y la periquiza La canción favorita de mi compa Ricky Porque a mi compa Ricky le encanta la periquiza Mira nomás que chulada Chavalona ya se acabó aquí la prueba de audio Ya se acabó, ya viene toda la prueba para acá Es la hora del gollete, es la hora de la comida Y a ver que sucede por acá Nosotros comimos tarde Pero a ver que hacemos ahorita Mira nomás que chulada Que chulada nomás Primera vez que voy a estar en un estadio así de perro Pero tocando, ya me había tocado Estar viendo un evento que fue en Los Ángeles En el estadio de Los Ángeles En el nuevo, no me acuerdo como se llama Pero lo voy a poner ahí con la magia y la edición Y la neta les juro, les juro que no estoy Nada nervioso, nada nervioso estoy Yo nací para esta madre A mi me gusta el desmadre, a mi me gusta la fiesta A mi me gusta tocar Y no, no estoy nada nervioso, se los juro Estoy más fuerte Que nunca Estrenando traje plebes Y próximamente un video De cuánto nos cuestan estos trajes Me veo bonito Ve nomás, mira Se siente emocionante ese asunto Aquí vamos ya Con ellos Me voy a comando un estadio Va a salir muy bien esta vez Y estrenando trajecitos Estrenando trajecitos En esa nave espacial En esa nave espacial Ay no más Ay no más Melo un monitorcito menos Si la ha seguido Un monitorcito melo El flyer oficial Nos vemos bonitos Vean nomás el grupo firme El flaco, el Jackie Enigo norteño Aquí ando en la plebada Esta plebada es viciosa En el celular Machín Esta plebada sin el celular No es nada Y aquí andamos ya En los camerinos Del Alguien No sé si se pronuncia bien Pero ya estamos aquí En los camerinos Del Alguien Stadio Tiene una capacidad Como de 90 mil personas Y es el nuevo estadio De los Raiders La nueva casa De los Raiders Los jinetes Son los jinetes del mal Si corre, si corre Venimos en un carrito de gol Mira Hola Hola Bye tía Love you Ya llegamos Vámonos Vámonos Aquí venimos en el carrito A ti se venía el carrito Me amas de tirarme aquí Tírate, tírate A ver qué pasa Casi madre Ahorita fuiste al baño Tú vas Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Luego, luego Ahí está Vámonos 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 Gracias viejón Vamos a darle Ahí están preparando Como un buffet Ya estamos A casi nada De subir aquí Con los viejones De grupo firme X Aquí hay Como que por ahí Entran los jugadores O gente importante ¿Qué tal familia? Nosotros somos Enigma Norteño Para toda nuestra gente De Monterrey Y nos vemos Este 10 de diciembre Ahí nos vemos Con nuestros amigos De edición especial No se lo pueden perder Este gran evento Quien te escribía Mil besos Jimmy Para la escena Quien te escribía Mil besos Dime niña Quien era Quien te mandaba flores De primavera Era 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 En la escena Igualita Eso Dale Quirón Estamos Estamos El El La ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y uno más, Irak! ¡Y uno más! ¡No tienes perdón! ¡No tienes perdón! ¡Aquí! 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 ¡Primero! ¡Las primeras sorpresas de la noche! ¡Y este ámbito para el Chara! ¡Grito, grito, 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 grito! ¡Quieres escuchar ese grito para Enigma Norteño! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenidos! ¡Qué elegante! ¡Papáren! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! ¡Pero nosotros dijimos que el que se suba al escenario! ¡Toma! ¡Enigma Norteño! ¡Toma! ¡Muy elegante! 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 Pero con ganas de tomar y de gritar lo siguiente ¡Arriba México! ¡Cambio! ¡Y esa cantora, mi cantora chiquitita! ¡Hacia tu ya me hacía la hora con Juan Rodríguez! ¡Soy el que me hacía, el salto fue a mí! ¡Soy el que me hacía, el salto fue a mí! ¡Pero sacando cuentas, yo no estoy! ¡Soy el que me hacía, el salto fue a mí! ¡Soy el que me hacía, el salto fue a mí! ¡Y arriba las tóxicas cabronas! ¡Dice mi compadre! ¡Y puro el ritmo! ¡Nos daño! ¡Oh! ¡Arriba México! ¡Esta va para todos los hombres que les gusta tener por ahí ya dos y aprende a jugar. ¡No, no, no! ¡Echate ahí! ¡Y si me hacía como que se me hacía como la casa! ¡Ay, diablo! ¡Dime el nombre! ¡SALUT! Ya empezamos en la sexta de canta Borracho de Cantra. ¡No, no, no! ¡Cómo hacía! ¡Haz día, hacía, hacía! Estaba yo grabando así de la gente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Haz día, hacía! ¡Gracias! uro borracho alcohólico anónimo Arriba México Que chulada Que hermosura Que tallazo Que belleza Dios mio Aquí andamos Que chulada Cada quien Viendo el show perrísimo De los viejones de Firmen Y gollateando al cólera Que chulada Y luego aparte mi compa de la bicha Aquí pisteando Ahí le tocó el turno a mi compa flaco Vamos a ver el show de compa flaco Para allá El show de la bicha Y luego aparte mi compa flaco Y luego Massa Que chulada Solo parto a mi compa flaco Y luego a mi compa flaco ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Sí! ¿Los sientan? ¡Hay que especializar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a cejar y esto se va a cejar! ¡Se va a cejar! ¡Vamos a cejar! ¡Ai! Vamos para las orillas a ver que vemos. Vamos a ver que vemos acá. Que chulada, que chulada. No quien sea llena uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos. El estadio más importante de la Vegas Nevada. No quien sea lo llena, no está fácil. Y un 15 de septiembre mucho mejor. Celebrando los mexicanos, puro mexicano que ching hombre. Me siento orgulloso, la neta. Y más bonito se siente estar aquí que nos hayan invitado, la neta. Qué caro. A esta madre le sale el humbre para ver. Watch it, watch it. Ahorita se va a subir Mejía. ¡Cagado, viejo! Vamos a ver, vamos a ver. J STIS Quiero que te laje. Hay una de las portas bailarinas. Hay una de las bailarinas. Allá de lo que da. orgullo mexicano como anda el yaqui de norte ando más que contento ando como cuoto con chichis con la carocha con la carocha bien hecha y te voy a tocar alegre y le quiero agradecer a mi compañero y le quiero agradecer a mi compañero y le quiero agradecer a mi compañero ¡Ahhh! ¡Arriba los mochis a la verga! ¡Ahhh! ¡Arriba los mochis a la verga! ¡Ahhh! 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 ¡Jacha y zeta! ¡Mira la verga! ¡Ahhh! 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 ¡ieß! ¡Ah! ¡Ea, esa buena! Hay que tomar a la merga ¡ah yes! 1, 2, 3 Ahí andaba cantando mi compa Yaki Messi Mi compa Yaki Messi Música Música Compa ya que haciendo una actuación espectacular del norte El Edio anda bien loco El Edio anda bien loco 3 2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 14 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 15 15 18 18 19 19 20 20 22 22 23 21 22 22 22 23